¡Buenos días! Cuarto y último día de nuestro stage en Cantabria. Estamos en Somo, justo enfrente de Santander, y hemos venido aquí porque hay un amigo que tiene una escuela surf y nos ha convencido para cambiar la bici por el surf. ¡No! Ha estado a punto, a punto, pero es que no nos podíamos ir de aquí sin coronar otro de los puertos más emblemáticos de Cantabria, Peña Cabarga. Hoy vamos a hacer un único puerto, pero duro, muy duro, para terminar con buen sabor de boca y con buen dolor de patas. Y a ver si nos da tiempo de volver pronto y poder disfrutar por un día de un ratito de relax. Ha sido final de la vuelta en cinco ocasiones y son seis kilómetros al 9,4 con descansillo incluido. Se sube a unos 560 metros sobre el nivel del mar, así que ese va a ser el desnivel de hoy. Venga, que me cambie y ya arrancamos, porque si tardo más, corremos riesgo de quedarnos aquí, a practicar surf. O a tomar el sol, mejor. Ya estamos en Edas, se me había olvidado lo que era llanear y aquí es donde empieza la ascensión. Tenemos que subir ahí arriba, al pirulí. Estamos en Faena ya. Empieza fuerte, con una rampa al 12%, estamos a 10 metros sobre el nivel del mar, así que la altura del puerto es todo lo que vamos a subir hoy. Primer kilómetro al 10,3. Kilómetro 2, al 9,3. Esta es la media del puerto justa. Es duro, ¿eh? Duro, duro. Mirad, una cabrica. Uy, ¿qué haces ahí, maña? Tira para arriba, no te vayan a atropellar. ¡Qué mágica! ¡Qué chiquitica! Majuca y chiquituca, como dirían los cantauros. Kilómetro 3, al 10%, y con todo el sol. ¡Ni una sombra! Pero venga, venga, que esto ya va a dar mitad casi, va. ¡Vamos! ¡Vamos! Entramos en el kilómetro 4, mira abejas. ¡Hola! Este es el kilómetro del escancello, a 3,7. Aprovechamos para coger aire, que viene duro, ¿eh? ¡Viene muy duro el último! ¡Vamos! Ya veis, hemos entrado en la parte más dura, los dos últimos kilómetros. Kilómetro 5, al 10... ¡Ya me gustaría! Al 11,7. Y el último es peor. Con máximas del 18. ¡Vamos! El último kilómetro, el 11,8. Pero venga, que está ahí mismo ya. ¡Vamos! Pues ya sabemos dónde está la rampa del 18. ¡Ay, vamos! ¡Uff! Yo no sé de dónde se sacan, que el último kilómetro al 11 conoció, porque no dejo de ver el 17, 18, 16 y me apura. ¡Ay, que termine ya esto, por favor! ¡Ay! ¡Mirad bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡riumن отец! ¡Vamos! Es que eso es lo ideal, subir un puerto con eléctrico y bajarlo por una senda. ¿Vemos? Peña Cabarga o Pico Yen, ¡Coronado! Estamos a 569 metros y hemos ascendido de puerto 555. Son 5,9 kilómetros al 9,4%, pero ojo, que es más duro de lo que parece sobre el papel, porque como tiene un descansillo que incluso baja, se hace bastante duro, sobre todo los últimos dos kilómetros. Incluso hay una pendiente bastante mantenida de 600 metros al 15,4% y hemos visto en varias ocasiones el 17 y el 18. Aún así se sube súper bien, el asfalto está perfecto y después de venir el salto a la cabra de los machucos, es que esto ya se sube. Las piernas igual lo notan, pero la cabeza dice, si he podido con esto, más. Ha sido 5 veces final de etapa en la vuelta y se subió por primera vez en el 79. Después en el 10, en el 11, en el 13, en el 16 y ya se han olvidado de él. Ha ganado dos veces Fromm, una Purito, otra Ángel López y la otra Kirienka. De acuerdo. Merece la pena subir, aunque sea en coche, porque hay unas vistas espectaculares de los picos de Europa, del Cantábrico, de Santander. Hay un pirulí al que creo que antes se podía subir, que es como un mirador, no sé si ahora se podrá subir. Y cafetería. Bueno, nos vamos para abajo, nos vamos a la playita, ya me estoy visualizando allí, quedamos aquí hace mucho aire, así que hacemos allí el final de vídeo, ¿vale? Ruta terminada. Ah, 80, hay 80, sí, 40 kilómetros, unos 800 acumulados. No está mal para nuestro cuarto y último día de States en Cantabria. Voy a decir y Burgos, porque si no mi amiga Ana que es de Burgos, me echa la bronca. Es de Burgos y León y siempre me dicen, es que siempre Cantabria y Asturias y nadie se acuerda de Burgos y León. Y es verdad que también hay unos puertacos. Nos merecíamos por fin un ratito de relax después de los cuatro días que hemos llevado muy duros. Así que me voy a relajar un poquito y os hago ya un pequeño resumen de lo que han sido estos cuatro días y lo que me ha parecido. Hay una cosa que no os he dicho de Peñacabarga y es que en la vuelta hay veces que lo dan de primera categoría y otras de categoría especial. ¡Ojo! Siendo un puerto de 6 kilómetros. Ya veis que nos metía con lo de la escuela de surfe. A lo mejor algún día... Te prometo que otro día venimos a hacer surfe. Y tienes que grabar ahora. Muy buenas las hamburguesas cantabras. Final a nuestro stage de cuatro días en Cantabria. Nos ha gustado muchísimo. La verdad es que más o menos ya nos imaginábamos que nos iba a gustar. Llevamos muchísimo tiempo queriendo venir. Por fin ha llegado el día y volveremos. Que hay muchas veces que dices, va, volveré. Pero luego no vuelves. No, yo sé que a Cantabria volveremos porque nos han quedado muchos puertos por corona. Por lo menos nos llevamos. A ver si me acuerdo de todos. Lunada, La Estaca, Braguilla, El Caracol, Fuente B, San Glorio, Salto de la Cabra, Asón, Portillo de la Silla, Picón Blanco en Burgos, que si yo no, no me mata. Y por último, Peña Cabarga. No ha estado mal, nos ha cundido bastante. Y Machucos ya lo has borrado solamente. Y los Machucos, joder. Con lo que me costó subirlo y ahora voy en el vida de él. Bueno, han sido puertos súper chulos. Nuestros favor puertos, sin lugar a dudas, han sido Lunada y San Glorio. Y los puertos más duros que hemos subido aquí, Salto de la Cabra y los Machucos. El Salto de la Cabra es el puerto con más coeficiente de Cantabria. Pero sin ningún lugar a dudas es mucho más duro subir los Machucos. ¿Qué? ¿Entre los Machucos y el Angruiru qué? No sé, tendría que comerme un cocido y subir el Angruiru después para comparar en igualdad de condiciones como en los Machucos. Pero no sé, yo las sensaciones a decir, me voy a tener que bajar de la bici, yo creo que en el Angruiru no la tuve. No sé, a mí se me hizo muy duro los Machucos. De hecho, el Angruiru lo hemos vuelto a subir, lo hemos subido ya dos veces. No sé si volvería a subir Machucos, ¿eh? ¿Tú lo volverías a subir? ¿Para qué? Si ya sabemos lo duro que es, no necesitamos volver a subirlo. Os dejaremos los enlaces a todos los vídeos que hemos grabado estos días aquí en la descripción del vídeo y ya está, que aceptemos sugerencias para la próxima vez que vengamos. Y ya está, ¿no? No nos dejamos nada. Pues si acaso alguien tiene alguna duda de alguna ruta o lo que sea, me puede escribir por Instagram, me puede poner algún comentario que lo intentaremos responder y ya. Venga, cerramos el vídeo. Ah, suscribiros al canal. Si todavía no estáis, no sé por qué hago así, da igual, suscribiros al canal. Si todavía no estáis suscritos y ya está, ya terminamos. Venga, hasta luego.